en que onda y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 days today alfa 1 gente estoy pensando en cometer una locura o sea estoy prácticamente bueno finalizando el día 6 llegando al día 7 y sabemos que los días 7 que lo que pasa en este juego en teoría este un alfa 1 capaz que no pasa absolutamente nada el tema es muy lejos de casa como para irme corriendo y en la cuestión es la siguiente si me voy corriendo y muero voy a aparecer del otro lado o sea voy a seguir estando muy lejos podría haber tengo munición suficiente de todo como para decir que puedo llegar a sobrevivir el tema es que realmente me urge el tema de de volver a casa para empezar a prepararme sobre todo por la supuesta horda que puede llegar a ver a ver lo ideal sería en todo caso espera un poco bien voy a esperar un poco que avance un poco la noche mucho poco poco y y de ahí lo que voy a hacer es salir corriendo cosa de que me dé tiempo de que por lo menos él salga el sol y me pueda llegar a salvar un poco 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 bueno me mando gente y si sobrevivo todo el mundo se suscribe y si no sobrevivo por lo menos por lástima se suscriben ahí vamos a ver tengo vamos a comer vamos a beber vamos a curarnos tengo poca munición de así que por lo debe llevar la pistola bueno nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos tenemos que venir por acá agarrar el lago doblada a la derecha izquierda derecha derecha izquierda nos vamos ok no me siguen quedaron atorados adentro de la casa bien eso ya es algo voy a hacer dos el tema es que los zombies nuevos que ahí vienen muere muere bueno esto se hace divertido por ahora canse copeta está rotísima no mientras que no les res está rotísima le puede pegar desde muy lejos o acá siempre está lleno de zombies bajamos vamos vamos corre 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 o ya está muy cerca y la iglesia gracias nunca pensé que me iba a emocionar tanto de ver una iglesia que buena iluminación que tiene para el tema que acá los zombies seguramente ya hicieron respawn ahora quiero ver si la y la horda llega hasta acá ya me están siguiendo oh gracias gracias respiremos gente respiremos me dijeron en uno de los comentarios que puedo encender o que pruebe no me acuerdo si era que podía o que pruebe con una antorcha para encender la hoguera no tengo tela para hacer pero creo que hay una receta de la receta de la antorcha que se puede hacer directamente con carbón y el y el palo tengo o sea con palos y carbón en teoría también puedo hacerlo onda minecraft y con esto puedo hacerlo este creo que no porque este es otra cosa entonces ahí está y en teoría con esto y esto podemos hacer la antorcha bien y ahora efectivamente efectivamente qué crack el señor además lo tengo acá anotado porque digo si lo es lo voy a mencionar porque es un crack de la vida samacronos sos un crack de la vida mi cabeza ha explotado buscando la solución para esto y muchas veces por eso por eso lo que digo de que muchas veces las cosas a mí se me escapan las obviedades se me escapan unos dirían che pero si es obvio quizás no tan obvio como uno creería realmente no pero bueno crack de la vida muchísimas gracias ahora vamos a ver si podemos cocinar esa es la otra cuestionation eh hola ah pera 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 cierto porque tengo que poner la olla la olla genial gente o sea simplemente tengo que poner la olla a la par de la hoguera encendida y ya con eso se cocina y con bueno me satisface un montón ver que ya estoy entendiendo un poco la mecánica de esta alfa a ver si la puedo poner bien ahí ah 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 esto es a ver no pero este a ver este es es carito pero puede valer mucho la pena vamos a hacer todo lo que se pueda ve que podía podía hacer palas ahora que lo veo podía hacer palas pero ya no ya no hay chance de que haga palas a ver a ver primero a ver 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 que serán son tres de en medio ok ok no en serio encima lo peor es todo que si esto lo rompo no me va a dar lado quien me va a dar lado quien destruido por tal obvio se igual acá no se desperdicia nada ok y ahí y este y ponemos esto es un pozo puede ser mi tumba no? porque le estas pegando a mi casa porque le estas pegando a mi casa bien se pueden levantar re bien bueno esta bueno que se puedan levantar yo creo que estoy haciendo una cagada grande como mira me parece que me van a hacer padecer esta noche y llega a haber una horda llega a haber una horda cosa que como digo no se porque no se como esta hecho el sistema siendo un alfa tan tan joven no se que va a pasar no se como sera como no tenemos configurado ningun tipo de de dificultad ni nada no se con que nos vamos a enfrentar lo bueno es que estas trampas no hacen tanto daño no hacen nada de daño me sorprende que los zombies mueran con esto pero bueno ya esta uy ahora como entro me falta hacer la la estructura de su vida pero bueno no importa eso ya lo vemos como lo ingeniamos vamos a beber comer y prepararnos ya sabemos que acá esto no perdona no me pregunten después como voy a salir por favor les pido no me hagan preguntas tontas lo único que si voy a dejar una salida de emergencia por si tengo que saltar no me estas jodiendo en serio donde puta se ha visto que esto se convierte en una ese chiste gente bueno ese chiste donde se ha visto que una antorcha se convierta osea es una antorcha y se convierte en antorcha de pared pero y no me deja ya aprender eso osea que esto es el pedo pedo chau alcanza no me sirve bueno mejor no va a decir que encima me estorbe dios mio no aunque quede ahí no lo voy a levantar bueno 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 a ver aliméntese bien 10 de horda gente 10 de horda es un hecho histórico la primera horda entre comillas la primera horda del alfa 1 del 7 bueno digamos que las hordas las venimos viviendo desde el día 1 pero ya dejamos aclaro que eso no son hordas en realidad es el sistema de la guía que esta mal diseñado y hace que los zombies hagan respawn siempre cerca de de tu ubicación ahí esta pero esa no viene corriendo ¿por qué? se mueren muy rápido ah mira es a medida que le va dando la sombrita y murió un rotísimo estos pinchos y sabía lo hacía eso de un principio uy espero que no suban ¿no? veo que saltan mucho ¿no? el único problemita acá es que no sé cómo reparar la estructura que se vayan dañando ok ¿dónde está el resto? ¿le estarán pegando a mi casa? no puede ser gente o sea venimos a ver esto me está volviendo loco venimos de noches literalmente que no nos daban un segundo de descanso y ahora de pronto ¿ya está? los ruidos o sea esto me no entiendo luego me despejo un poco todo oh apareció uno me ha rotísimo la escopeta esa distancia está programado como para la típica horda del día uno que siempre son mucho más fáciles que la demás yo que me había preparado para pelear ah bueno ahora sí ahora sí parece que ya están empezando a venir no se han avivado yo la sensibilidad es un asco no es que tenga mala puntería es la sensibilidad impresionante y eso que lo tengo al mínimo para mí que lo que pasó es que la horda llegó tarde porque la horda de la noche anterior se activó en otro en otro punto del mapa ojo puede ser eso también que por haberse activado en otro punto del mapa es como que los zombies esa pequeña horda se estaba moviendo y por eso llegó tarde pero igual ya paró estoy emocionando igual acá me han ventilado los los pinchos ¿no? es raro porque es la primera vez que me pasa o sea en esta alfa es la primera vez que tengo una noche tranquila se imaginen son siete noches y justo la noche de la horda que es la noche más creo que exageró un poco el árbol ¿no? que es la noche más emblemática no hay zombies o sea hay pero no me detectan tan lejos o sea me han roto las pelotas toda la semana y ahora que me preparé para este momento bueno allá ellos no deben tener suficiente hambre vale tenemos miedo a la muerte y cae arriba de un pincho de ocote ahora vienen ahora vienen hijos de perra que feo que corren que feo que corren creo que era demasiado para ellos el tema del castillo el 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 castillo el ñaña el castillo ñaña yo que no le tenía fe a mi estructura pero generó miedo tal mundo que aparecieron muy poquito yo la verdad me imaginaba no sé una cantidad absurda mira y que están amontonando están esperando que abra la iglesia para entrar cochino que estaban haciendo los dos acá en la esquinita de la iglesia gente degenerada vamos a comer como unos señores y no le puedo pegar no bueno gente podríamos decir oficialmente que la horda fue superada que horda no sé porque yo veo igual que todas las anteriores que más la vida está más flojita no mucho más floja bueno gente celebramos con un pedazo de conejo un pedazo raro ahí brilloso que crudo porque no lo cocina o sea que onda que no lo cocina no sé por qué se ve que tengo que hacer la receta del con esto puede ser ahora no claro pero esto no lo hace ahí si lo cocina bueno qué sé yo cada uno con sus cosas raras bueno gente eso va a ser todo por ahora creo que este va a ser ya lo que es el final de de esta pequeña serie era más que nada como para recordar viejas épocas para ver cómo empezó todo con el 7 bueno este es el gran comienzo la verdad que el juego ha cambiado impresionantemente de lo que era antes en su principio a lo que es hoy en día la verdad que creo que es irreconocible el juego pero estuvo muy bien por lo menos yo me la he pasado bastante entretenido estuvo bien no sé que habrán visto ustedes cómo le habrá parecido a ustedes pero bueno en general la serie está teniendo mucho apoyo y la verdad que se le agradezco un montón a todos sobre todo los comentarios que siempre me están tirando ideas y sobre todo justamente con esto que me ha comido la cabeza y he tenido que esperar hasta el final de la serie para poder encender la hoguera es una locura pero bueno como digo siempre las obviedades a mí se me escapan así que bueno gente nos estamos viendo que anden bien como siempre digo si les gusta lo que ven no olviden dar like comentar y suscribirse al canal para más contenido como este nos vemos hasta la próxima saludos y y y y y y